La Cumbia de la Cumbita La Cumbia de la Cumbia La Cumbia de la Cumbia de la Cumbia La Cumbia de la Cumbia de la Cumbia La Cumbia de la Cumbia de la Cumbia de la Cumbia La Cumbia de la Cumbia de la Cumbia de la Cumbia La Cumbia de la Cumbia de la Cumbia La Cumbia de 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 la Cumb Venga para todos los tres, sí, quín. Venga para, venga a picardar el oso. La banda ya que se, que se. Eh, eh, eh. Ya llegaron, venga, reyes locos, reyes locos. Ya me suerte, venga a Santa Cruz. A Xocopa. Así, así, carnaza loca. Venga para su beca, venga para ver. El mosquilla, oso. El poques, el poques, el poques, el poques. El poques, el poques, el poques, el poques. Ya llegó. Venga, álbum, venga. León, me rompe. Cha, eh, Shakira. Toda la banda. Así, eh, suena. La casa loca. Y venga para el león chuleta. Venga para, venga para tu pan. Ya llegaron, venga, reyes locos, reyes locos. Venga para cha, 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 Shakira. Venga, esmorza, esmorza para, almorza para. Venga, ya llegó el taposo porque venga, lo que venga. Borro, venga, toda su bando. Lo que vaso, sigo es pechis. Y toda la raza loca. Y toda la raza loca. Esmorza, esmorza, esmorza. No te quiero tener un apetito. Sala, patito. Vamos a ver. Y arriba, 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 arriba. Conta Santa Cruz. Venga, andas, Chocobar. Venga, nos lo pegamos. Y las tierras, así nos representamos. Venga, sonidos, mis chocis. Venga, ya apoyando. Venga, posto, cuando venga, ya que quieres Johnny. Venga, Jesusca. Conta con la chocobar, papá. Este va a aparecer, traigo solo yo En el rey, que se dan las pupitas Los malditos, los malditos, venga todos los malditos Venga los malditos picos, venga los malditos picos Venga los malditos picos, eh, 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 eh No pará, ya que contra mí eso ya se va Ahí está Para la banda presente, para mi compadre Pepe Orale, que le mandamos el querido saludo y una chupada de cuello Simones, el para la maldita, hoy, bienvenidos, continuamos El ritmo soy yo Ay, Simones, llegaron mis compadres los pingos Orale, finches pingos Señores, queremos seguir adelante en este programa Ajá Y ahora se acompaña, venga, el tanga, el bikini Bikini y calzón, todos los famosos, los motores El amagón, la raza loca Llegaron contigo el chango, el calzón